Bueno, vamos a empezar la charla y el título es Hacia la comprensión del dolor social y en principio tenemos... A ver, ¿cómo es esto? No va. Estamos probando. ¿Ven cómo es? Perdón, ¿eh? Bueno, en principio tenemos que pensar que, tenemos que ver que a veces los psicólogos estamos un poco más atrasados y están mucho más adelantados los escritores, los poetas, los músicos, porque si ustedes se fijan en las viejas canciones, por ejemplo, relacionaron siempre el dolor psicológico con el dolor social, llamando dolor psicológico a aquellos que pierden, en general, pierden un ser querido. Fíjense en lo que pongo en rojo, por ejemplo, el tango de Percanta que me abraste es en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espina en el corazón. El otro que está, me duele el corazón, duele que vayas, duele que te alejes mirando hacia atrás, todo duele, duele, todo esto está relacionado con la pérdida de un ser querido. Y además, hasta encontré, buscando, la pérdida de un canario, que sería el canario, dice, mi canario está muerto, que amarro es mi dolor. O sea que, a veces, esto que es algo metafórico, la pregunta que nos podemos hacer los psicólogos es si esto es cierto. ¿Y cómo podemos saber que es cierto? En principio, si vamos a la escala de acontecimientos estresantes, que tiene que ver con el dolor también, no sé si ustedes saben que la escala de acontecimientos vitales estresantes son unas escalas que están tomando a nivel universal, y que le preguntan a la gente cuáles consideran ustedes que han sufrido mayor estrés en su vida o que les parece más estresante y más doloroso lo que les pasa en la vida. Y en la mayoría, casi universalmente, en casi todos los países, las primeras cinco ítems que lo consideran como más estresante es la muerte del cónyuge, el divorcio, la separación marital, el encarcelamiento y la muerte de un familiar cercano. Creo que ustedes hicieron también una encuesta hace muchos años y les tocó, les pasó lo mismo. Si nosotros pensamos en términos de la psicología del aprendizaje, que es mi tema, que son los principios básicos del aprendizaje, podemos encontrar que todos ellos tienen algo en común, que es la pérdida de un incentivo, la pérdida de un refuerzo. Y que la pérdida de un refuerzo en psicología es el estudio de la frustración, que se define como respuestas de distintos tipos, como consecuencia de omisiones o disminuciones de reforzadores positivos. Y también, si miramos con atención, salvo la pérdida de la fuente laboral, que puede ser un incentivo económico, y o retiro laboral también, todos los primeros cinco, no solamente es un refuerzo, la pérdida de un refuerzo apetitivo, como puede ser la comida o el sexo, sino que es la pérdida de refuerzos sociales. A este tipo de frustración se lo llama dolor social. De todos los estudios que se hicieron, se encontró que se puede definir que hay tres clases de dolores. Uno es el dolor sensorial, que es el que consideramos siempre, que es una experiencia multidimensional, que surge como consecuencia de un golpe, de un choque eléctrico para los animales, o bien cuando ustedes, capaz que le dieron alguna trompada porque se pelearon con alguien, y ese sería el dolor sensorial. Después está el dolor psicológico, que serían los cambios que ocurren cuando ustedes, los animales o nosotros, nos exponemos también a omisiones o devaluaciones o impedimentos para alcanzar un incentivo. Me imagino que ustedes, espero que no con mucha frecuencia, hayan experimentado la expectativa de sacarse un 10 en un examen, y de repente en vez de un 10 se sacan un 1. Bueno, si se llegan a sacar un 1, díganme qué es lo que sienten. Ponganse en ese lugar de lo que sentirían, y es lo que se llama frustración. Se sentirían con mucho dolor, enojados, una serie de respuestas que son todas relacionadas con el dolor psicológico. O sea, que en este caso, tanto en el dolor social, y el dolor social, perdón, son los cambios emocionales y los cambios generales que se tienen por pérdidas o disminuciones de reforzadores sociales. Fíjense que el reforzador de sociales está relacionado con el dolor psicológico. Lo que pasa es que pusieron una entidad separada del dolor psicológico porque los seres humanos, como animales sociales que somos, igual que los mamíferos, que muchos mamíferos también son sociales, la vida social es fundamental para la supervivencia. Y entonces es una entidad muy, muy importante. Por eso se separó del dolor psicológico. De todas maneras, se puede considerar que tanto el dolor psicológico como el dolor social tienen los mismos componentes. La pregunta que se hicieron los investigadores durante muchos años es si estos mecanismos son análogos, y también análogos al estrés y la ansiedad, porque el estrés y la ansiedad también desencadena el dolor sensorial. Es todo un pombo. ¿Y cómo hicimos para poder averiguar? Bueno, por un lado tenemos investigaciones clínicas. En las investigaciones clínicas, en la mayoría de las investigaciones clínicas, que son estudios correlacionales, han encontrado que la pérdida de un ser querido provoca alteraciones en muchas áreas, tanto en las áreas comportamentales como en las áreas de la fisiología. Mayor irritabilidad, depresión, a veces agresividad, se le baja la autoestima a la gente, y básicamente tienen tendencia a volver a conductas adaptativas, no adaptativas del pasado, como si buscan, o entran en alcoholismo, o vuelven a fumar si habían dejado de fumar. De todas maneras, todas estas investigaciones clínicas son muy, muy relevantes, porque nos están diciendo que hay una relación entre estas dos cosas. Sin embargo, las investigaciones clínicas tienen un problema. El problema es que no hay control experimental. No sabemos si es la pérdida de un reforzador o la pérdida de un incentivo lo que produce eso, o algunas otras condiciones que están asociadas a la pérdida. Como por ejemplo, una persona que pierde un ser querido, es posible que no duerma bien, que coma mal, y todo eso provoque también estos estados que están asociados. Entonces, con estas investigaciones clínicas no nos alcanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar modelos experimentales. Dentro de los modelos experimentales, Por suerte, tenemos modelos animales que nos permiten controlar muchas variables extrañas y manipular las variables independientes que queremos pedir. Por un lado, tenemos los estímulos aversivos o asociados a ellos, como el condicionamiento aversivo, que es el castigo, o la desesperanza prendida, que son choques eléctricos, inevitables, incontrolables, y que eso sería el dolor sensorial. Y por otro lado, tenemos otro modelo, que es el modelo de frustración, que es el que estuvimos hablando anteriormente, que es como a un animal le podemos omitir mediante la extinción o de evaluar un reforzador apetitivo o los estímulos asociados a ellos. Por ejemplo, acá tienen una ratita, por ejemplo, esta ratita que ante una luz presiona la palanca y recibe alimento, y cuando aprende a tener la expectativa de presionar la palanca, resulta que no tiene más el refuerzo. Eso se llama extinción. O bien que le quitan de 10 peles, en vez de recibir 10 peles, recibe 1 peles. Entonces, todo esto es un efecto de frustración. Teniendo estos dos modelos, se ha estudiado desde el año 1958, más o menos, o antes, si estos dos modelos, tanto sea el castigo como la frustración, tienen respuestas, los animales tienen respuestas análogas. Hay una amplia evidencia que sí son respuestas análogas, tal cual la hipótesis de Amsel y la hipótesis de Kornowski. Y la hipótesis de Gray fue buscar también si estos elementos que a nivel conductual se daban perfectamente, que había una amplia evidencia, también estaban a nivel neurobiológico. Yo no voy a hablar hoy de los modelos animales, sino que me voy a referir en esta presentación un nuevo modelo que es el hablar de modelos experimentales con humanos y específicamente el modelo de exclusión social, ostracismo o inclusión. Voy a hablar un poco de lo que es eso, los antecedentes, algunos experimentos y teorías y los primeros experimentos que estamos realizando en nuestra universidad junto con mi tesista. y con otros proyectos que estamos haciendo. Una cosa que yo tenía preparada para cuando era en forma presencial es preguntarles a ustedes si alguna vez se sintieron excluidos o ignorados. Y les iba a decir, levanten la mano. Yo voy a ser maga, seguramente. Y estoy casi segura que van a levantar las manos casi todos. ¿Es así? Después me lo van a contar en las preguntas que van a hacer. Y si les preguntara si alguna vez ustedes excluyeron o ignoraron a alguien, ¿qué me dirían? Van a ponerse un poquito nerviosos, seguramente. Lo van a pensar. No van a levantar la mano en forma inmediata. Pero generalmente algunos tímidamente van a levantar las manos. Eso lo hago en casi todas las conferencias y el 100% de las personas levantan las manos cuando les pregunto eso. En cambio, no levanta mucho la mano cuando dicen no, habré excluido a alguien, habré excluido a alguien. Esto nos da la pauta de la importancia que tiene el estudio del rechazo social y de los llamados ostracismos, rechazo social, arreglamiento, etcétera. Entonces podríamos definir al rechazo, a la exclusión, cuando un individuo es excluido de una relación o una interacción social. En la literatura, si ustedes buscan, van a encontrar que ostracismo, ser ignorado, excluido y ser rechazado, tiene diferentes conceptos. Sin embargo, se puede considerar que todos ellos tienen efectos y procesos similares. Entonces, en general, ese combo de todos estos conceptos se van a considerar como partes de un mismo proceso, aun cuando tal vez la intensidad de los efectos sea diferente. La exclusión social también puede ser activa o pasiva. O sea, activa es cuando hay un acoso o una ridiculización. Por ejemplo, el acoso escolar, el acoso laboral, que en este momento está bastante estudiado, porque es una problemática social importante, también puede ser pasivo. O sea, ustedes capaz que van a una fiesta y piensan que van a disfrutar mucho y que lo van a sacar a bailar, o que ustedes van a sacar a bailar a muchas personas, y se encuentran que nadie los invita a bailar o no pueden conseguir una chica. Bueno, eso es ser ignorado en forma pasiva. Y también puede ser un rechazo social real imaginado, porque lo cierto es que hay muchas personas que son más sensibles, son más susceptibles a sentirse rechazados, aun cuando, si nosotros hacemos una pregunta, no sé si vemos que no, que no es cierto que está rechazado, sino simplemente que no es así. En algunas preguntas que se han hecho acerca de esto que yo les pregunté a ustedes que levanten la mano, han encontrado que dos de cada tres personas levantan la mano cuando se dice que son, si son los que son los que son. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los antecedentes para que no crean que estos estudios son recientes. Son recientes a partir de la década del 90 con respecto a experimentos, pero si nosotros rastreamos en la literatura, podemos, por ejemplo, mencionar Spitz, que me imagino que todos lo conocen, que trabajó con niños hospitalizados, y a esos niños hospitalizados no les faltaba alimento, pero sí les faltaba contacto físico. O sea, había tantos chicos ahí hospitalizados que le daban la mamadera y ya está, y se iban, ¿no es cierto? Y él hizo un estudio, Spitz tenía una inspiración freudiana, hizo estudios y llamó de presión a la clínica a los efectos que eso producía. Que eran chicos muy, muy pasivos, muy serios, reían poco, y también tenían un retardo en el desarrollo neuromotriz. Otro antecedente que podemos mencionar, si bien hay muchos, es el estudio de Cannon. Cannon era un fisiólogo que en el año 1942 se interesó muchísimo en lo que se llama muerte vudú. Si ustedes no saben lo que es la muerte vudú, es que en algunas tribus, algunos brujos maldecían a algún sujeto de la tribu y si este sujeto se entera de que es maldecido, se escapa y se aleja y se excluye a sí mismo de la tribu por miedo. Y lo que él había notado es que muchos de ellos fallecían al séptimo día, más o menos. Un fisiólogo sabe que una persona puede sobrevivir en siete días sin agua y sin alimento. Después sí se puede deteriorar. Así que que no hagan la prueba, pero parece que se puede. Y lo que él estuvo investigando es que eso aparentemente no era porque se envenenaran ni porque se suicidaran, sino porque morían, morían directamente. Y su teoría, fíjense que interesante, decía que estas personas morían por el terror y miedo que causa la total exclusión de la vida comunitaria. No por falta de alimento, por envenenamiento, por suicidio, sino por el estrés neurológico que induce lesiones cardíacas parecidas a la muerte sumita. Tiene todo un trabajo maravilloso hecho sobre eso y que no lo tiene como hipótesis, por supuesto, pero algunos trabajos recientes con animales mostraron que si le inyectan a los animales un exceso de adrenalina, que la adrenalina es, ustedes saben, que es la hormona del estrés, pero le inyectan mucha cantidad, estos animales se les encuentra necrosis en el corazón y algunos mueren. O sea que, de alguna manera, sería un estrés psicológico este porque es posible que Canon realmente haya visto que esto sea cierto. ¿No es cierto? Y finalmente tenemos otro antecedente muy importante que es el de Harlow. Acuérdense que Harlow le estuvo trabajando con monos y que tenía que dejarlos aislados desde chiquitos para estudiar una serie de cuestiones fisiológicas. No le interesaba tanto estudiar cuestiones psicológicas. Lo que ocurrió es que después cambió su línea de investigación porque observó que en la adultez estos chicos que, estos monos que vivieron en aislamiento tenían conductas típicas de, tenían conductas que no eran adecuadas, completamente desajustadas en su vida comunitaria, digamos, en su vida social. Y entonces hizo el famoso experimento para evaluar la importancia del contacto social y del contacto físico que lo llamó el amor y demostró, lo mostró con experimentos muy detallados, que el contacto social, el contacto físico con la madre, con la mona o con la mona esta simulada, es un reforzador primario y no secundario como se pensaba antes. Antes se pensaba que el contacto con la madre era un reforzador secundario porque estaba asociado a la leche, pero no era así, porque el monito iba, tomaba la leche en la mona, en la monita, en el mono, en la mamá que tenía la leche que era de alambre, tomaba la leche, pero inmediatamente después saltaba a la madre que no tenía leche pero que tenía contacto físico y era calentita, ¿sí? Después estuvo estudiando para decir a las condiciones. O sea que fue el primero en el año 47 que dijo que el amor y el contacto físico, o sea la vida social prácticamente porque después se asocia al lenguaje y a la charla y al comentario, se transforma en un reforzador primario. Para hacer un salto después tenemos en el año 1978 un diseño que acá está mal escrito, perdón, un diseño experimental que se llama cara de póker, el steel face, que consiste en un diseño ABA donde está la mamá durante 90 segundos jugando con el bebé y después hay un período que lo llamamos el B que se le indica a la madre que se quede quieta como está acá con cara de piedra o cara de póker sin ninguna inmediatamente no hace nada y después viene un reencuentro donde hay una sesión de juego nuevamente con el infante los estudios se hicieron con chicos de 3 a 1 año nosotros en la UAI estamos haciendo una evaluación con niños de 12 a 24 meses resulta que Tronic en realidad nunca relacionó estas conductas las conductas que tiene el bebé con la frustración social sin embargo fíjense las respuestas que da el bebé durante el Still Face desde el punto de vista comportamental hay alejamiento de la mirada del niño y de afecto positivo hay un incremento del afecto negativo por ejemplo los chicos gritan de mucha actividad motora y de alejamiento porque deja de mirar a la madre y mira para atrás desde el punto de vista fisiológico que fue medido medido en los niños en la etapa B en la etapa de Still Face hay aumento del ritmo cardíaco aumento del cortisol en saliva y descenso del tono vagal en infantes y aumento del tono vagal en las madres esto que significa son exactamente todos los síntomas de la frustración social es decir el chiquito tenía la expectativa de jugar con la mamá se lo quitan y bueno después viene la etapa de retorno ya les digo que Tronic lo que me diera la regulación emocional sin embargo esta conducta es una conducta típica de una reacción casi innata del efecto de frustración en la década del 90 como habíamos dicho aumentó muchísimo la cantidad de experimentos sobre esto esto fue porque fue un boom un trabajo de Montnester y Lerling del año 1995 que hizo una revisión e hizo la hipótesis sobre la necesidad de pertenecer él afirmó la necesidad de pertenecer a una vida social es una motivación fundamental en el ser humano que también lo dijeron muchos otros autores él le dio una explicación evolutiva debido a que la mayoría los seres humanos necesitan para sobrevivir necesitan vivir a nivel grupal la cooperación grupal es fundamental y eso hace que sea un sistema adaptativo que fue evolucionando y fue seleccionado por la especie o sea que es un nivel evolutivo adaptativo o sea que ya está en los genes es hereditario y él sugirió que los mecanismos básicos era que se sostenía por el aprendizaje o sea el refuerzo social positivo de contacto produce bienestar placer acercamiento alegría todo lo que es relajación etcétera y la privación social se vive como castigo ¿sí? con estos datos empezaron a aparecer trabajos de exclusión social con una cantidad enorme de modelos experimentales yo acá les nombro algunos modelos experimentales que son los más estudiados uno el test de personalidad un grupo de discusión el ensayo escrito conferencia viaje en tren y el juego de pelota en la mayoría de estos estudios hay al menos dos grupos un grupo excluido y un grupo incluido no les voy a explicar todo esto porque requeriría una clase de 5 horas ¿no? o sea para ustedes se van a aburrir y les digo cualquiera que necesite me manda me manda un mail y yo les mando toda la bibliografía que tenemos pero por lo menos hay un grupo excluido y un grupo incluido y después miren distintas respuestas qué efectos produce en el grupo incluido y qué efectos produce el grupo excluido y el grupo incluido nosotros nos vamos a referir más al grupo de pelota porque después el experimento que hicimos en la UAY es sobre el juego de pelota y es en realidad uno de los trabajos uno de los modelos que más se estudió por la facilidad que tiene ¿cómo es el juego de pelota? bueno acá íbamos a poner un YouTube pero no pudimos poner lo llaman Cyberball los chicos están o las personas están frente a una computadora como estoy yo ahora y hay un grupo este sería el participante se le dice al participante o sea sujeto experimental que hay en línea una cantidad de gente para jugar a la pelota ¿no? y si ellos quieren participar entonces seguramente participa y hay un grupo evidentemente estos chicos que están acá no son realmente que están en línea sino que está es un modelo programado ¿verdad? entonces cuando empiezan a jugar va a haber al menos un grupo incluido van a jugar unos 3 minutos de 3 a 5 minutos juegan y se pasan la pelota constantemente uno a otro y el grupo incluido que sería el participante excluido le tiran la pelota uno o dos veces a veces tres y después nunca más le tiran la pelota este eso sería el modelo principal después hicieron muchas variaciones sobre esto ¿qué es lo que encontraron? y estos son los efectos de la expulsión social en algunos casos que pongo son algunas cosas con el grupo de palo de pelota y en otros no bueno por un lado hay efectos cognitivos donde se ha encontrado o perdón se ha encontrado este descenso de la conducta inteligente en tareas de lógica y razonamiento las tareas estas de lógica y razonamiento son descenso de la conducta inteligente son en tareas muy complejas porque en las tareas simples no se ve el efecto se ven tareas complejas y también hay un descenso en la velocidad y precisión del pensamiento en cuanto a la autorregulación tienden a elegir bebidas menos saludables de mal sabor dejan sin terminar tareas muy complejas o sea le dan tareas complejas y le dicen que puede terminar cuando quiera y terminan mucho más rápido que siempre comparado por supuesto con el grupo control incluido ¿no es cierto? y eligen tareas más riesgosas cuando le dan a elegir tareas de toma de decisiones ¿sí? en cuanto a los efectos conductuales hay menos conductas prosociales se vuelven más agresivos a veces a veces hacen grandes esfuerzos por aumentar y cambiar las relaciones interpersonales bueno nuevamente conductas más riesgosas y se han encontrado también expresiones faciales de desagrado a nivel emocional Williams que es uno de los que más trabajó con el juego de pelota elaboró un cuestionario que se llama cuestionario de básico de fundamental cuestionario social fundamental ¿no? de necesidades básicas fundamentales gracias tengo acá mi alumna este que me midió sentimientos de pertenencia autoestima valor de la existencia control y estado de ánimos negativos o positivos ¿sí? este es un un cuestionario que se toma ahora muy a menudo y que es el que tomamos nosotros así que se lo vamos a es un cuestionario de cinco de escala Likker donde se pregunta cómo se sintió el sujeto donde uno es no me no me representa para nada y otro no representa y entonces se encontraron que los que han sido excluidos en el juego de pelota se sienten más rechazados y desconectados y extraños les baja la autoestima se sienten inexistentes irrelevantes inúteles no se siente poderoso se siente que perdieron control sobre los demás y los estados de ánimos negativos aumentan muchísimo están enojados tristes y están antifactos este eso sería lo que comparado siempre con el grupo control otro de los efectos que se han estudiado son los efectos fisiológicos el umbral del dolor está disminuido hay mayor desagrado de estímulos levemente aversivos quiere decir que ahí son expresiones de dolor ¿no es cierto? alteraciones en el ritmo cardíaco aumento de la presión arterial aumento de cortes y sol desorden digestivos desorden del sistema respiratorio se han encontrado en los últimos experimentos que estuvimos viendo aumento de la temperatura facial la nariz y la parte perioreal se vuelven más caliente ¿no? este y otra cosa interesante fue el tamaño de la pupila también se encontró el tamaño de la pupila disminuida y fíjense que acá está esta es la pupila disminuida del grupo experimental que está excluido y este del grupo incluido y fíjense que a los pocos minutos de la exclusión 40 milisegundos 400 milisegundos ya este disminuye muchísimo la la pupila en relación con la con el grupo control y vamos a los efectos neurales que esto nos corrobora más el tema de si es un dolor o no es un dolor si es parecido al dolor resosceptivo o no y realmente se encontró que hay este activación de la corteza singular anterior de la insula anterior de la corteza prefrontal que son todos estos ligados al estrés emocional y al dolor no es un objetivo o sea a un golpe a un choque eléctrico o sea que acá estamos demostrando que los poetas tenían razón no era una metáfora sino que es cierto que uno siente dolor y lo siente porque se están activando las mismas estructuras cerebrales que el dolor físico no el dolor sensorial y una cosa interesante que también encontraron es que hubo correlaciones entre los valores subjetivos de exclusión y el monto de activación neural o sea que a mayor sentimiento de exclusión que tiene el sujeto mayor monto de activación neural con todos estos trabajos Williams desarrolló un modelo teórico en principio el modelo teórico de Williams es 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 da una explicación evolutiva ¿sí? él dice que al menos hay tres etapas en la en el proceso de exclusión social una etapa que la llama etapa refleja una etapa reflexiva y una etapa de resignación la etapa este refleja primero que hay una pequeña señal hay una detección casi inmediata en pocos segundos que al chico le dejan de de dar la pelota inmediatamente este hay una detección de que está siendo ignorado esto le da lugar a pensar que es algo innato y no aprendido y inmediatamente las necesidades fundamentales básicas se sienten amenazadas que lo mide a través de este cuestionario que les mencioné antes además hay en esa etapa refleja hay un dolor que es todo lo que se midió antes el dolor parecido al dolor no susceptivo que en la parte verbal se mide mediante el afecto negativo hay mayor tristeza mayor enojo después de la etapa refleja que dura unos segundos aparece una etapa de reflexión en la etapa de reflexión es cuando el sujeto tiene tiempo de hacer evaluación de la de la exclusión y ahí es que aparece a hacerse a explicarse a explicarse por qué son los motivos y entonces acá en esta etapa reflexiva aparece muy regulada por factores personales y factores individuales por los rasgos individuales esta etapa la primera etapa es refleja porque prácticamente es incondicionada o sea es innata ¿sí? en cambio esta etapa está muy condicionada a cómo percibe el sujeto y cómo hacer frente a la etapa reflexiva ¿sí? entonces ahí es que aparecen una serie de respuestas que yo las reduje la pueden leer bien si ustedes no sé si la leyeron acá pero la podemos resumir entre algunos pelean y se enojan otros huyen otros se quedan congelados y otros tratan de modelarlo de moderar la situación acercándose a los demás ¿sí? todo esto se ha estudiado y realmente da todo esto realmente así ¿sí? es más se han estudiado en la etapa refleja distintos tipos de tratamientos para ver si aumenta la etapa reflexiva o disminuye ¿sí? porque si no pensamos bien si quisiéramos pensar en tratamientos hay que pensar en trabajar en esta etapa ¿sí? y después está la etapa de resignación y eso es si existe una una exclusión social crónica o sea si la exclusión social continúa y es crónica según Williams no se puede se pierden todos los recursos que se tienen acá y entonces entra la etapa de resignación donde los sujetos pueden estar deprimidos tienen la sensación de desamparo como sería la indefensión aprendida y de alienación en las investigaciones con humanos se ha trabajado prácticamente mucho mucho con esta etapa bastante con esta y casi nada con esta recién se encontró un trabajo en el año 2017 que salió ahora donde se trató de medir la etapa de resignación y relacionarla con el dolor físico y vieron resultados bastante positivos son estudios cuasi experimentales que no me voy a referir a él porque si no se nos hace muy larga la charla ¿sí? la otra bueno y ahora vamos a nuestras investigaciones las investigaciones que hicimos en la UAY son investigaciones que recién las empezamos este año así que son casi preliminares pero muy muy fructíferas nosotros cuando investigamos este tipo de exclusión y lo que les estuve contando casi todas son exclusiones exclusiones sociales que se hacen directamente sobre la persona excluida ¿sí? se encontró solo dos trabajos que evaluaron si mirando un video de exclusión los sujetos podían comprender si son excluidos o no y qué sentimientos tenían lo que nosotros nos preguntamos en nuestras investigaciones es si se puede generar exclusión social de un modo más indirecto que sería mediante relatos escritos eso nunca fue evaluado y nos pareció interesante evaluarlo porque es una forma mucho más práctica de poder trabajar sobre eso y más pensando en la parte educativa de que si uno quiere hacer programas de educación y esto da resultado bueno no vamos a trabajar con la persona donde la excluimos directamente sino que lo hacemos en forma indirecta mediante relatos y por otra parte también estamos midiendo la gran importancia que tiene el lenguaje como segundo sistema de señales según Pablo que está se ha demostrado muchísimas veces que está asociada a pensamientos y sentamientos complejos y además a fenómenos de empatía entonces teniendo en cuenta estas teorías y este tipo de hipótesis en primer estudio nos preguntamos si se comprendía el dolor del sujeto a través de relatos de exclusión para los relatos de exclusión tomamos los relatos hicimos un relato escrito del juego de pelota y entonces el objetivo fue provocar respuesta a la exclusión social a través del lenguaje y evaluar si eran exactamente iguales a las que presentó Williams en sus investigaciones eso es un diseño factorial dos por dos con cuatro grupos donde hay un grupo perdón por otra parte como era el primer trabajo queríamos evaluar un relato con inclusión de emociones un relato absolutamente descriptivo nosotros pensamos que si es cierta la teoría de Williams y la teoría de la frustración como un estímulo incondicionado probablemente el relato descriptivo ya alcanzaría para provocar exclusión para comprender cómo se se estiga el sujeto entonces tenemos cuatro grupos excluidos con emoción un grupo excluidos con emoción excluidos sin emoción incluidos sin emoción y excluidos con emoción vamos así bueno este es el relato pero se los voy a decir así rápidamente que hay una persona sentada hay una persona sentada y este y observa a dos chicos que están jugando y hay otro que está más alejado y que no está jugando la persona es imagínese usted que está sentado en una plaza y ve dos chicos que están jugando y otro chico que está mirando entonces en el de exclusión lo que dice es que los chicos que están jugando invitan al otro chico a jugar con ellos y juegan juegan le tiran la pelota unas cuatro veces y después durante cinco minutos más no le dan más la pelota ni hablan con él se matan de la risa entre ellos y no le dan más no le dan pelota en realidad no le vuelven a dar pelota entonces lo que le preguntamos es inmediatamente después que aparece ese de exclusión y hay otro de inclusión donde realmente todos juegan contentos ¿no? entonces lo que lo que hicimos en medidas dependientes es usar la escala de satisfacción de necesidades sociales fundamentales de Williams que la estuvimos traduciendo al castellano donde medimos lo mismo que midió él o sea pertenencia autoestima valoración de la existencia control y estado de ánimo y agregamos unos sistemas sobre frustración para demostrar que también hay frustración social donde agrego agregamos fue una experiencia dolorosa tuve ganas de alejarme o irme de la plaza me sentí tenso y angustiado tuve bronca y enojo ¿sí? lo que le preguntábamos es cómo se cree que se sintió el chico excluido o el chico incluido ¿sí? donde uno significa que no representa no me representa para nada y sí me representa ¿sí? vamos a ver los resultados bueno en el estudio uno encontramos este es el grupo excluido y este es el grupo incluido en los de pertenencia ¿sí? pertenencia fíjense que el excluido tiene todo menos mucho menos que el incluido ¿sí? estos son los excluidos ¿sí? y estos son diferencias significativas y el de frustración también frustraciones al revés o sea el excluido se siente más frustrado que el incluido ¿sí? y en cuanto a estado de ánimo es exactamente lo mismo fíjense que el excluido en estado de ánimo positivo tiene mucho menos que el incluido ¿sí? y este y en estado de ánimo negativo el excluido se siente este con más estado de ánimo negativo que el excluido y respecto al relato con exclusión con emoción o sin emoción como lo habíamos pensado las diferencias no fueron significativas o sea que tanto el relato con emoción como el relato sin emoción generaron las mismas respuestas en los sujetos si esto lo comparamos que no pudimos hacer la comparación acá con las respuestas que obtuvo William William tuvo exactamente las mismas respuestas ¿sí? ahora bien si ustedes lo piensan y tienen razón nosotros lo que pusimos es que el sujeto se ponga en el lugar del otro ¿eh? ponerse en el lugar del otro ¿qué puede significar? puede significar que entendieron y comprendieron el relato y simplemente lo entendieron y lo comprendieron se pusieron en los zapatos del sujeto y bueno si comprenden el relato pueden ponerse en el lugar implica un poco de empatía pero puede ser una empatía solamente cognitiva de conocimiento la pregunta que nos hicimos en el segundo experimento fue si perdón ahí está si comprendo y siento tu dolor lo llamamos eso ¿no? si además de comprender también sentían lo mismo entonces al experimento que hicimos anterior que fue exactamente igual para generalizar los resultados en más sujetos medimos lo que llamamos empatía emocional ¿cómo me sentí mientras leía el relato? que esto me va a indicar si hay una respuesta emocional al leer al leer el relato que sería lo que a nosotros nos interesa ¿no? nos interesa tanto la empatía cognitiva pero también la emocional entonces acá hicimos un diseño intrasubjeto para controlar bien las variables individuales y a los dos sujetos le presentábamos al mismo sujeto le presentábamos el relato de inclusión y el relato de exclusión entonces le preguntamos cómo se siente el chico que es exactamente lo mismo que el anterior y cómo se sintió mientras leía el relato donde medimos el estado de ánimo el estado de ánimo positivo o negativo que es igual que el que pusimos acá el estado de ánimo acá y empatía emocional bueno ahí inventamos una pregunta las preguntas donde dice me sentí tensio y angustiado sentí compasión por Pablo si hubiese estado en el lugar me hubiera acercado a Pablo después del juego para hablar con él sentí dolor por lo que le ocurrió a Pablo porque acá queríamos medir la respuesta del dolor tuve ganas de insultar y gritar a los chicos que invitaron a Pablo y acá también no me representa en absoluto o si me representa y entonces los sujetos que el mismo sujeto que leyó el relato de exclusión y el relato de inclusión tenía que contestar todo bueno ¿qué encontramos? en cómo se siente el chico lo hacemos rápido porque se repitieron las mismas respuestas y además bueno preguntamos si fue ignorado o fue excluido para ver si se sintían o no si se sintieron y la respuesta de frustración también exactamente igual yo lo hice más destacado donde siente dolor ira bronca y se sienten tensos en cada una de las preguntas en todas las preguntas hubo diferencias significativas pero lo que más interesó en este segundo experimento es cómo se sintió cómo me sentí y encontramos que hay empatía emocional fíjense que todas las respuestas se sintió angustiado comprensión acercamiento al niño dolor y que se sintió con bronca en todos los casos cuando estaba excluido se representaba mucho más significativamente y el total bueno significativamente el que se sintió excluido el que le ya mientras leían el retrato de exclusión tuvieron mucho más respuestas negativas que el que leyó la inclusión y con el estado de ánimo pasó exactamente lo mismo el estado de ánimo positivo que es acá fue mayor en el incluido que en el excluido y viceversa en conclusión todas estas dos investigaciones que recién empezamos apoya las teorías de Williams y de frustración y vuelve a repetir que es un fenómeno muy potente y que activa respuesta refleja no solamente en el sujeto mismo sino también leyendo un relato y que un simple relato tan sencillo como descriptivo actúa de la misma manera eso es lo que nos indica que realmente es algo muy fuerte y muy potente ¿sí? o sea que se siente y se comprende a través de símbolos abstractos elementales ¿sí? que son los procesos asociativos de partir del lenguaje muy bien ahora bien este bueno algunas investigaciones futuras que queremos hacer nosotros y el mundo entero porque hay cosas que todavía no se midieron en el caso nuestro es hacer experimentos con reseñas de exclusión social e inclusión y mediciones de otras respuestas todavía no tenemos que pensar que otras respuestas tal vez vamos a pensar en respuestas reflejas y reflexivas y también hacer una una correlación con variables individuales y rasgos individuales y después sí una pregunta que a mí me interesa mucho porque yo siempre me interesa mucho la investigación básica pero siempre para aplicarlas a la psicología aplicada sea en educación o en clínica o en laboral es si se pueden desarrollar terapias para ayudar a las personas que soportan frecuentes y largos episodios de los tracios que eso es lo que falta falta en la literatura y que tal vez con las respuestas estas que tuvimos con los relatos lo podemos hacer más sencillamente que si lo hacemos en forma directa la exclusión y otra pregunta que también hay que hacerse es si se puede llegar a hacer frente al ostracismo con éxito sin que los individuos sean agresivos o sea ¿qué es lo que hace que haya individuos violentos con la exclusión social y otros que sean sorprendidos? ¿cómo hacer para para poder ser excluidos sin sentirse demasiado mal? porque también tenemos que pensar que hay muchos sujetos que fueron excluidos en la sociedad y que sin embargo siguieron adelante es decir que eso también es interesante porque pueden ser pioneros con nuevas ideas o valores como por ejemplo bueno tenemos a Galileo Galilei Galileo Galilei fue excluido de la sociedad y casi lo matan y sin embargo siguió adelante bueno aceptó que la tierra no era que la tierra era el centro del universo para poder salvar su vida pero siguió haciendo investigación o sea que a veces tiene que haber un porcentaje de gente donde la exclusión social no le importa y sigue adelante con las ideas pioneras que es lo que hace también un cambio en nuestra sociedad y ahora ya que somos quisiera hacer una una reflexión porque la exclusión social me pareció un buen modelo para hacer una teoría integrativa teniendo en cuenta el modelo de Timbergen Timbergen dice que hay que buscar en la conducta humana y en la conducta animal distintas causas una la llama causas evolutivas que es la que es busca la función evolutiva y la filogenia en qué animales se da ¿no es cierto? en el caso de exclusión social tenemos la la causa evolutiva evaluada o la hipótesis que tuvo Worminger Worminger y Lerly y también William donde considera que la selección creó un sistema de detección inmediata de ser ignorado en los animales sociales especialmente que les permite modificar inmediatamente el comportamiento para poder adaptarse a la situación alejarse o acercarse o tener conductas prosociales o no sociales para adaptarse a la situación y no ser excluido después están las causas próximas según Tim Berger que sería cuáles son los mecanismos y las causas inmediatas las causas de mecanismos y procesos y eso se ve a través de la ontogenia que sería en qué momento aparecen en qué momento aparecen en la vida de los sujetos y eso ya se estudió en los humanos la exclusión social se estudió a los tres meses con la frustración social de que vimos del still face pero la frustración en general ya aparece a las cuatro horas del nacimiento del chico no con la exclusión social sino usando reforzadores apetitivos o sea que en los humanos a los cuatro horas ya tenemos un sistema cerebral que nos permite detectar la omisión o la devaluación de reforzadores y después están los mecanismos de aprendizaje los mecanismos de aprendizaje sería otro tipo de mecanismo donde se estableció que hay reforzadores positivos y reforzadores negativos y que una violación de expectativa provoca estrés miedo y dolor psicológico o social en el caso de los reforzadores sociales y eso ya se demostró también con todos los estudios de Williams que en realidad encuentra una corroboración a través de las causas evolutivas pero también en la parte de los mecanismos de aprendizaje y también hay mecanismos neurales en los mecanismos neurales la explicación directa y próxima es que se han encontrado que hay activaciones específicas en la zona del cerebro cuyo que en la exclusión social como también cuando falta alimento o cuando hay extinción en el caso de alimentos se produce se activan las zonas del dolor del estrés y del castigo y más adelante también hay estudios que han hecho mecanismos celulares o sea que nos achicamos un poquitito más y encontramos mecanismos moleculares que no se han estudiado en la exclusión social pero se estudiaron en la frustración en general y se encontraron que hay células dopaminérgicas ubicadas en el cerebro medio que se activan en función de las expectativas yo esto es muy largo pero les voy a poner nada más que este ejemplo han estudiado errores en previsión lo llaman y se han medido neuronas específicas dopaminérgicas en el cerebro medio mientras los animales están aprendiendo estas son las neuronas que se van activando son neuronas dopaminérgicas acá no hay ningún aprendizaje todavía o sea que no hay ninguna predicción en el sujeto es como si el sujeto está en una caja de condicionamiento y este no recibe nada acá ¿no? y de pronto se enciende una luz y recibe alimento ¿sí? cuando recibe alimento fíjense que aumentan las células las neuronas dopaminérgicas que según Jules hay como una detección de un error de predicción porque no estaba predicho esto ¿sí? no estaba anticipado cuando el animal ya aprendió que es esta parte ¿sí? las celulitas siguen estando bajas aparece el estímulo condicionado en cuanto aparece el estímulo condicionado hay una respuesta porque se espera hay una expectativa esto sería entre comillas no sabemos pero sería la expectativa de recibir el refuerzo porque se encendió la luz o estuvo asociada a la comida y recibe el refuerzo al recibir el refuerzo no hay ningún problema hay cero error porque lo que predice se cumple y acá hay una tercera respuesta de las neuronas dopaminérgicas donde recibe el estímulo condicionado para recibir el alimento en este caso porque lo hicieron con alimento ¿sí? y espera el refuerzo o sea se espera digamos que las células esperar es una metáfora ¿no? y fíjense que acá acá está el error ¿sí? y fíjense que acá las células las células neuronas dopaminérgicas disminuyen acá está ¿sí? bueno muy bien este ya está ya termino gracias este que falta poco llegué justito este bueno Cristian terminamos quiero terminar con una frase bastante que parece una una este un eslogan pero lo que pasa es que yo estaba antes con la teoría que nosotros nacíamos solos y moríamos solos y solo pensábamos y estábamos solos con nuestros pensamientos y nuestras emociones pero todo esto y esto es de desarrollo que les di es que no estamos solos en nuestro dolor y tampoco en nuestras alegrías este realmente los estudios que estamos haciendo por lo menos en la guay nos demuestra que podemos comprender el dolor del otro podemos sentirlo con un simple una simple lectura y también las alegrías porque estamos estudiando solamente la exclusión pero si lo comparamos con la inclusión los que están